Saludos señoras y señores, mi nombre es Pedro Rosario y esto es Bainesport. Como siempre queridos hermanos, juntos vamos todos a darles las gracias a Dios por tantas bendiciones y por la oportunidad que nos brinda días tras días de estar aquí junto a todos ustedes, la familia de Bainesport. Así que gracias a Dios por tantas bendiciones y por todos esos maravillosos milagros que hace usted mi señor Jesús, a este servidor Pedro Rosario y a toda mi familia. Ya dicho esto, tenemos información directamente y en vivo desde el Estadio Cibao, la Casa de las Águilas Cibaeñas, el Valle de la Muerte allá en la República Dominicana, Santiago de los Caballeros. Se fue el 4, Miguel Tejada. ¿Qué pasó aquí señoras y señores? De eso y mucho más le vamos a hablar ahora mismo en Bainesport que comienza a continuación. Miguel Tejada se fue el 4, Águilas Cibaeñas, Lalidón, lo que es pues el béisbol profesional de la República Dominicana. Te vas a enterar de eso y mucho más. Y también tenemos alguna noticia de quién más, de Juan Soto en las grandes ligas. Este es el hombre del momento. Vamos a ver de qué se trata esto. Ponga atención a Bainesport que comienza a continuación para que juntos nos enteremos de todas las noticias del béisbol de las grandes ligas. La figura número uno en lo que es el receso de invierno, Juan Soto, la pelota del béisbol dominicano Lalidón y todo lo que tiene que ver con este deporte. Así que atención a Bainesport. ¿Cómo quedó Juan Soto en lo que fueron las votaciones de la Liga Americana para el premio MVP en el 2024? Es que este joven dominicano pues ya luego de terminada lo que fue la serie mundial se convirtió en agente libre y Juan Soto en este 2024 terminó tercero en la votación para el premio MVP de la Liga Americana. Juan Soto fue finalista para este tremendo galardón que todos quieren ganar, ¿verdad? Aunque no se llevó esa estatuilla para su casa, el dominicano demostró que hasta ahora pues en lo que fue su única temporada con los Yankees de Nueva York es él uno de los mejores jugadores de las grandes ligas y por eso pues se está peleando ahí para buscar y conseguir junto a su agente Escobora un contrato histórico que sobrepase quizás los 700 millones de dólares que le dieron los doy en el 2023 en diciembre a Chojay Yotani. Pues 700 millones de dólares, 10 temporadas, el contrato de Chojay Yotani es diferido, hay 680 millones de ese dinero que fue diferido, solamente 20 no fueron, ¿verdad? O sea que Yotani se está echando solamente 20 millones de dólares a los bolsillos a razón de 2 millones por año porque los 680 fueron diferidos. Así que Juan Soto, pues con .288 de promedio de bateo, 41 honrones y 109 carreras empujadas fue un año excelente para él con la organización de los Yankees, su único y primer año. Así que esos números lo pusieron a él en lo que fue finalista para el premio MVP de la Liga Americana este que se lo llevó el juez Aaron Judge, capitán del equipo, compañero de Juan Soto en el 2024 Aaron Judge de los Yankees de Nueva York. Se llevó el MVP en esta temporada. Pues en la votación final Juan Soto quedó en tercer lugar ahí recibió 21 votos para esa posición también recibió 7 votos para el cuarto lugar y 2 para el quinto lugar o sea que por Juan Soto pues votaron, ¿verdad? Lo que fue la competencia del MVP fue muy reñida recuerden que por ahí también estuvo Bobby Witt Jr. del equipo de los Reales de Kansas City en lo que fue esa pues tan peleada contienda como le llaman entre Aaron Judge, Juan Soto y Bobby Witt Jr. Pues como todos sabemos la temporada que tuvo Juan Soto en este 2024 fue la que le aseguró ese lugar entre los mejores jugadores de las grandes ligas. El desempeño que tuvo el dominicano con el bate con su equipo de los Yankees de Nueva York ayudó a esta organización a ganar el banderín del este de la Liga Americana y a ser campeones en el joven circuito también. Al final pues los Yankees lamentablemente enfrentaron a unos Dodgers de Los Ángeles que estaban inspirados ellos no pudieron ganar la Serie Mundial los Dodgers se alzaron con la victoria aunque Juan Soto no ganó el premio MVP podría tener pues por esto, ¿verdad? un regalito lo que sería ese gran contrato que él y su agente Scott Bora andan buscando. Así que tremenda labor de Juan Soto en la temporada 2024 Vamos a hablarle ahora de la noticia del momento, ¿verdad? Miguel Tejada se fue el 4 Águilas Ibaeñas Estadio Cibao Valle de la Muerte Fanáticos Familia La Guagua Miguel Tejada se fue el 4 ¿De qué se trata esta información Pedro Rosario? Aquí se van a enterar ahora mismo en Vaina Sport Miren Dice Miguel Tejada Aguiluchos Ustedes son los máximos Se lo dijo él en el retiro de su número 4 por las Águilas Ibaeñas El equipo de Santiago los Aguiluchos rindieron un tremendo y merecido homenaje a Miguel Tejada El más grande honor a retirar el número 4 que utilizó durante 17 años con la organización de Santiago Fue una ceremonia especial esta se celebró antes del juego donde los Aguiluchos se enfrentaban a sus enemigos sus rivales de toda la vida los Tigres del Liceo En esta ocasión el Consejo Directivo de las Águilas Ibaeñas varios jugadores que estuvieron con Miguel Tejada en esa carrera que fue deslumbrante le acompañaron ¿verdad? en esto que fue increíble donde hubo muchas lágrimas los fanáticos se metieron de lleno estaban alegres ¿verdad? y también pues nostálgicos algunos de ellos incluyendo a Miguel Tejada hubo muchas lágrimas el presidente del Consejo Directivo de las Águilas Ibaeñas Víctor García Suez se manifestó y dijo lo siguiente hoy retiramos un número histórico le dio la gracia a Miguel Tejada donde pues resaltó la pasión y la entrega que tuvo este pelotero al deporte y al equipo de las Águilas Ibaeñas dice Miguel Tejada con un mensaje ¿verdad? lleno de alegría tristeza nostalgia y muchas lágrimas yo soy y seré un soldado aguilucho para siempre mientras esté vivo ¿verdad? para toda la vida donde el equipo me necesite voy a estar presente este fue un emotivo mensaje ese discurso de Miguel Tejada pues nostálgico tuvo que interrumpirlo varias ocasiones por las lágrimas para llegar al escenario Miguel Tejada pues tuvo una entrada particular en lo que fue una guagua ese que simboliza el nombre ¿verdad? su apodo la guagua esto traía pues simbólicamente hablando pasajeros donde estaban sus familiares y estaban autoridades principales de la provincia Peravia provincia Peravia las principales autoridades de donde pues Miguel Tejada es oriundo mientras pasaba esto pues hubo un show de fuegos artificiales acompañado de esos aplausos que no se querían terminar y resaltaban ese inolvidable momento al tomar Miguel Tejada el micrófono para hablar pues no podía señores luego pues también estuvo su ex compañero de equipo este que era quechere espectacular con las águilas y bañas el receptor Alberto Castillo tuvo algunas palabras ¿verdad? para expresar lo que es Miguel Tejada dice mucha entrega mucho respeto por el juego lo demostró todo el tiempo Miguel Tejada es un caballero y compartió varias anécdotas y esta gente tienen una amistad fuera y dentro del terreno de juego lo tuvieron ¿verdad? y luego fuera también algunos jugadores que fueron existosos en la historia de la Alidón varios de ellos con el equipo de las águilas ibaeñas vistiendo esa chaqueta también pues estuvieron ahí en lo que fue la historia de Miguel Tejada jugaban con él ¿verdad? pues Tejada es apenas el catorceavo número que retiran las águilas ibaeñas es el primero desde el año 2011 2012 cuando el número 31 de Guillermo García fue retirado en esa ocasión ahora Miguel Tejada su número 4 se une a un selecto grupo ¿verdad? que está nada más y nada menos los siguientes nombres que les voy a compartir con sus números número 1 pues estuvo por ahí Miguel Dilonet ya retirado Wilton Chilotes Llena con su número 3 Roberto Peña con su número 9 Franklin Taveras con su número 10 Félix Fermín el 14 Tony Peña con su número 18 Stanley Javier el 22 de Luis Polonia ¿verdad? El 18 de Stanley Javier el 14 de Tony Peña Franklin Taveras pues usó el número 10 de Félix Fermín ahí está Ramón Arturo Peña usó el 24 Julián Javier usó el 25 Guillermo García el 31 Julio Martín el 29 y Arnulfo Nino Espinosa el 32 esos números están retirados por el equipo de las águilas sibaeñas Miguel Tejada participó en 12 series finales se coronó campeón en 8 de ellas 96 97 97 98 99 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2007 2008 este Miguel Tejada el pelotero de la patria él se caracterizó por su entrega a lo que fue verdad la causa de su equipo las águilas y baeñas incluso recuerden bien por ayer en el 2002 cuando él ganó el premio al jugador más valioso de la liga americana cuando vestía la camiseta de los atléticos de Oakland en las grandes ligas dijo presente para estar ahí con las águilas Miguel Tejada pues se convirtió en un ícono para el equipo de las águilas y todo el país y todos los fanáticos del béisbol de la república dominicana debido a su participación en postemporada donde Miguel Tejada tiene varios lideratos 29 cuadrangulares el líder 128 carreras remolcadas líder y Miguel Tejada pues en serie del caribe también es líder de por vida 315 de promedio de bateo 15 honrones 47 carreras remolcadas para este momento tan especial Miguel Tejada fue acompañado de varios ex compañeros donde pues estuvo por ahí TJ Peña Roberto Hernández Héctor Luna Tony Batista Rafael Furcar Bartolo Colón Luis Polonia así que lo acompañaron durante su tiempo como jugador y el día de hoy que se fue el 4 Miguel Tejada o sea se fue el número de Miguel Tejada fue retirado así que señores una emotiva ceremonia donde las águilas y baeñas honraron ese número 4 utilizado por la leyenda del béisbol de la república dominicana Miguel Tejada así que se fue el 4 y nadie podrá usar ese número en el equipo de las Islas y Baña así que yo soy Pedro Rosario esto es Baña Spoli yo le digo lo siguiente que Dios le bendiga a todos gracias 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 gracias